¿Recuerdas qué hacías y qué esperabas encontrar la primera vez que abriste alguna de tus cuentas en redes sociales? Ofelia Pastrana, la explicatriz, tiene muy claro en qué andaba por esos días de 2008 cuando abrió su cuenta en una red social que llevaba apenas dos años de ser lanzada, Twitter. Ya pasaron más de 15 años de eso. Estaba trabajando en programación en Estados Unidos, estaba en mi oficina en ese entonces y la verdad es que siempre he sido una de esas personas que le gusta publicar todo en internet, como vivía en el exterior, entonces un día me di cuenta que en vez de mandarle mails a mis amigas, que era cosa que hacía yo antes recurrentemente, como cada semana o cada mes, como ¿a dónde estoy? ¿qué está pasando? En ese entonces Twitter era una herramienta para manejar mensajes de texto, la verdad, pero la bandita como que le veía con otros ojos a la plataforma decía esto se podría usar para hacer como un microblog, que luego se volvió eso. Y recuérdate en el primer tweet fue tweet. En su cuenta arroba o ph course, o sea of course, Ofelia se describe como la explicatriz, física, transgénera, feminista, LGBT+, media girl y ex guru, que corre, grita y empuja. En Twitter la sigue en más de 439 mil cuentas y es referente en muchos debates de muy variados temas en esa red social. Y este miércoles 12 de julio buscamos a la explicatriz, porque hace una semana la gigante tecnológica Meta, propietaria de Facebook e Instagram, lanzó oficialmente la nueva red social Threads, que quiere decir hilos en español. Al día siguiente de su lanzamiento ya se habían creado en Threads más de 30 millones de cuentas. El lunes Meta anunció que ya habían alcanzado 100 millones de cuentas en los primeros 5 días. Todo esto en buena medida gracias a la facilidad para abrir una cuenta desde Instagram, red social que registra más de 1.300 millones activas al mes. Para ponerlo en perspectiva, Twitter, fundada por Jack Dorsey, se lanzó en julio de 2006, pero fue hasta 2010 cuando superó los 50 millones de usuarios. Lo de Threads es histórico, pero sucede en un mundo más conectado que el de hace 17 años. Y con Twitter en manos del polémico multimillonario Elon Musk, quien la terminó de adquirir en octubre del año pasado. Desde entonces ha hecho cambios unilaterales que, entre otras cosas, incitan al odio y a la polarización, de acuerdo con muchas personas especialistas y usuarias, como Ophelia. ¿Qué pasó? Que para poder mantener las plataformas andando necesitan atención, porque son plataformas que monetizan la atención. Y el algoritmo decidió que el mejor modo de hacer esto es por confrontarnos, lo cual entonces comenzó a sesgar la comunicación hacia la polarización, cosa que ha cambiado elecciones en varios países, cosa que ha cambiado la atención que tenemos en redes y demás, y cosa que llevó a una rarísima situación donde, por raros motivos, la gente muy, digamos que radical de derecha y la gente muy radical de izquierda, al tiempo están diciendo, me censura la plataforma. Threads superó también al chat GPT de la compañía OpenAI, que llegó a 100 millones de personas usuarias a inicios de este año, cuando rompió el récord de una aplicación con más rápido crecimiento. Hoy, las 100 millones de personas usuarias de Threads, podemos encontrarnos con una plataforma con publicaciones que admiten 500 caracteres por mensaje, que se pueden hilar y compartir fotos, videos y enlaces externos. Es simple, carece de muchos otros elementos de los tuits, como la hora exacta de publicación o los hashtags para enmarcar las tendencias, y además Meta ha anunciado que no privilegiará el debate político. Falta mucho para saber qué tan cerca o qué tan lejos quedará de la experiencia en Twitter, que nos encontró a tantas personas en lo público, y que ha servido para la opinión, las comunicaciones oficiales, la difusión de noticias y hasta para organizar protestas y movimientos sociales. 3 va a funcionar por millones de motivos. 1 tiene las marcas y la venta de anuncios, 2 tiene moderación, 3 lo que nos dieron de Threads es la versión al vapor, entonces esta cosa solo puede mejorar mientras se integra con todos los otros servicios de Facebook, que son buenos de paso. O sea, no tiene mensajero por DMs todavía, imagínate, y eso que la quinta red social del mundo es el mensajero de Facebook, entonces esta gente quiere un mensajero, no lo duden que va a venir. Lo que sí le doy la bienvenida, para bien y para mal, es la balkanización de Twitter. Tenemos esta base de usuarios que nos fuimos a una cantidad de lugares, donde de repente acabamos algunos en Mastodon, otros en Threads, otros en Blue Sky, otras personas ya se fueron de plano a TikTok y no volvieron, otras personas, me explico, desmorona un poquito la necesidad de comunicarnos a una sola plataforma, y de paso nos da mucho más trabajo como agente generadora de contenido, pero del otro lado, elimina la capacidad de viralización, para bien o para mal, de cualquier contenido que ahorita se está viralizando, como que un poquito de modas medias. Soy Alfredo Lecona. Y yo, Olivia Cerón. Y este miércoles conversamos con Ofelia sobre la situación de Twitter y la irrupción de Threads. Esto no lo tenemos muy visto, pero el tiempo del algoritmo es lo que importa en Twitter. Tanto importa que si tú publicas algo en Twitter en la mañana y lo vuelves a publicar en la tarde, es posible que la gente no se dé cuenta, porque los tweets son muy efímeros. Y esto es un poco por diseño, literal, tweet, o sea, con un pajarito trinando, lo cual lleva a que Twitter sea un espacio inmediato. Y esto entonces es lo que hace que Twitter sea muy efectivo, y fue lo que lo abrió muy famoso y popular, para temas de noticia. Te enteras en Twitter y te coordinas ahí como nunca antes, porque, por ejemplo, los grupos de Facebook que existían en ese entonces, no tenías acceso masivo y en los espacios como de mensaje, foros y estas cosas, pues tenías todo sesgado por nichos. En cambio, en Twitter tú tenías una comunicación al público, como la llamaban entonces la plaza pública digital, y fue tan práctico y tan útil. Mucha gente recuerda esto, que Facebook les copió. Facebook no tenía muro hasta que llegó Twitter y fue la primera instancia donde Facebook dijo, sabes que me gusta eso y me lo llevo para acá, que luego lo veremos otra vez en las stories de Instagram, en los reels de Instagram, en Instagram en sí, y en la cantidad de cosas que Facebook desde el 2009 la ha estado robando a otras plataformas, porque ese es su modelo de negocios. Volvemos a esto con Threads hoy. ¿Qué fue pasando con Twitter desde que Elon Musk lo adquirió y empezó a hacer un montón de cambios? Hay como quejas de todo tipo, pero una, por ejemplo, y tú la has hecho de hecho, se acusa de que el algoritmo privilegia ciertos contenidos y limita a otros, a veces privilegia cosas a lo mejor grotescas o asuntos que tienen que ver con confrontación. ¿Qué ha ido pasando? ¿Cómo lo fuiste viendo tú, que le sabes muy bien a estos temas? Y digamos, en ese contexto, ¿cómo irrumpe Threads? ¿A presentarse como una alternativa frente a esta red social que se ha vuelto tan ruidosa? Twitter tiene una situación muy única y es que, y ahí les va, y corríjame si estoy mal, nosotras personas que estamos en los medios y periodistas y periodistas y demás, nos subimos a la plataforma cuando éramos chavos de la web y entonces usando la plataforma, ahí hicimos comunidad. Twitter no es una plataforma grande, de hecho hace muchos años no lo es. Hoy en día es la plataforma número entre 18 y 23 del mundo en número de usuarios y en su momento más grandote era como la 15. Las plataformas más usadas son Facebook, este YouTube, luego Instagram, luego WhatsApp y como de número 5 creo que está Facebook Messenger, o sea, todo es meta y YouTube. Y entonces Twitter es una cosa que es mucho más pequeña, pero el tema es que a medida que crecimos y nos volvimos periodistas, nos quedamos en Twitter. Así que hay mucha gente de los medios que se quedó en Twitter y que a duras penas saltamos a Instagram y por consecuencia Twitter tenía como un dominio mediático. O sea, si tú publicabas en Twitter, aparecías en los medios y esto entonces ha llevado a que la gente, sobre todo la gente radical de derecha y odiante y antiderechos y estas personas decidan tener sus propias plataformas. Han habido dos intentos, Parler y Truth Social, que no les fue muy bien. Truth Social es una red social lanzada en 2023 por Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos. Se presenta como una plataforma alternativa que promueve la libertad de expresión y busca brindar un espacio a usuarios conservadores y de derecha. Truth Social se centra en compartir contenido relacionado con política, noticias y temas de interés para su audiencia objetivo. Por otro lado, Parler es una red social lanzada en 2018 que se posicionó como una alternativa libre de censura a plataformas como Twitter y Facebook, según los creadores. Fue popular entre usuarios conservadores y de derecha. Ambas redes sociales han generado controversia y debates sobre la moderación de contenido y la polarización en línea. O sea, nadie quiere anunciarse al lado de este yo no quiero gays en el trabajo, ¿me explico? No, nadie quiere anunciarse con el las mujeres son lo peor del mundo, ¿no? Y entonces esas plataformas sufren por no tener este acceso a dinero capital de inversión. Parler tiene una historia horrible porque les explotó en la cara a su plataforma supuestamente a favor del libre discurso que se volvió a favor del odio y Parler es un experimento en por qué las plataformas a favor del discurso libre son tan tóxicas y dañinas y no se pueden fondear. Ante esto, Elon Musk compra Twitter supuestamente para defender el discurso libre, pero en últimas lo vuelve en una plataforma que favorece a la gente antiderechos y entonces pasan cosas raras. Cuando tú no eres trans, tú eres cis. Eso es como decir que tú eres o hetero o gay, bisexual, lesbiana, ¿no? La etiqueta cis ahora se anunció que es un insulto en Twitter y claramente el mensaje está sesgado hacia el agente antiderechos. Perdón, ¿y se anuncia porque vienen muchas denuncias de estas personas y la plataforma lo considera o es decisión de quién? Porque Elon Musk mismo decide que es un insulto. Ahora, no más por dejar en claro, Elon Musk es una persona cuya expareja salió con una persona trans famosamente que es Chelsea Manning, de paso, y también tiene una hija trans. Entonces hay algo ahí también que dice la gente de oye, ya no tienes que comprar Twitter y hacer un desmadre así solamente porque te molestó que tu pareja saliera con una persona trans. Pero como sea, Elon Musk es famosamente antitrans y ha hecho que la plataforma, yo por ejemplo, me consta mis números desde que entró Elon Musk se fueron a piso y mucha gente que, no más por mencionar el tema LGBT, me dice que también el algoritmo les muestra menos hasta en las búsquedas, sus resultados como aparecen. Mientras tanto, estas cuentas que promueven el odio y también muy antiderechos, Elon Musk mismo les da soporte técnico sobre la plataforma frente a todo el mundo. Entonces claramente Twitter se abrió a plataforma antiderechos y está sufriendo como Parler. Muchos anunciantes se corrieron, se fueron, lo cual ha hecho que Twitter no tenga dinero y entonces al no tener Twitter dinero, por ejemplo, literal no pudo pagar sus servidores hace unas dos semanas y entonces la solución de Elon fue hacer racionamiento en la plataforma. Anunció que había límite de lectura, tú no quieres limitar que la gente lea la plataforma, pero esto sucedió porque no tenían como pagar sus servidores. Ahora, hay otro tema enredado ahí es que había un acceso a Twitter programático para jalar los datos y hacer apps que funcionen con los datos de Twitter. Esto totalmente permitido para crecer el ecosistema y esto se llama una API que el acceso a las APIs fue totalmente limitado, no más porque Elon quería cobrar más dinero, pero de nuevo es que Elon no está haciendo dinero porque su plataforma odiante está ahuyentando tanto a base de usuarios como anunciantes. Imagina que tienes una aplicación y quieres utilizar una función o servicio de otra aplicación o plataforma sin tener que entender todos los detalles internos. En lugar de construir todo desde cero, puedes utilizar una API. La API es un conjunto de reglas y protocolos que permiten la interacción entre diferentes programas y sistemas. y entonces como no se está pagando por el API, hay un modo de obtener esos datos sin pagar que es escribir software que lo copie a mano, por así decir, y lo que hacen es que van y leen Twitter como un ser humano y sacan los datos de ahí sin pasar por la API y eso es parte del racionamiento. Lo que está haciendo Elon es también limitando que se puedan descargar todos los datos, pero hay una arista más. Es posible, más no comprobado, que quien estaba haciendo esa descarga masiva de datos fuera, Meta, y que Elon estuvo al tanto de que Metas estaba descargando básicamente Twitter preparándose para el lanzamiento de una nueva plataforma. Entonces es posible que el racionamiento era en parte no puedo pagar mis servidores y en parte y además me están robando los datos y a los tantos días de que sucede esto, pues mucha gente entramos en desconfort con Twitter porque decimos ¿qué hacemos aquí si ni siquiera podemos leer esto a gusto? O sea, es que también el límite de uso fue muy bajo, o sea, con leer 10 minutos ya llegabas al límite y es ¿qué clase de límite es esto? Y después de esto lanza threads muy un poquito como al vapor porque delante de esta situación dijeron es ya o nunca. La realidad es que threads es una plataforma que iba a lanzar porque Twitter funcionaba y Elon Musk la arruinó en defensa de la voz antiderechos supuestamente escondida en el discurso libre. Pero es que con todo perdón, tú no quieres una plataforma donde se permita que se insulte y que se maltrate a la gente de minorías y diversidades y no es un tema de generación de cristales, es un tema de violencia. Y del otro lado también pues como anunciantes tú no quieres invertir sobre una plataforma donde no solo está pasando esto sino que o sea literal tu anuncio aparece al lado de un muerte a los gays sino que también mientras sucede esto Elon Musk mismo literal retó a Mark Zuckerberg a que se midieran sus genitales y eso es el nivel de discurso que trae Twitter ahorita. Me gustaría decir que Twitter de hoy es Twitter ni siquiera en nombre. Y donde expresa tus opiniones sobre ciertos temas y te caen una cantidad de bots con una violencia que ya mejor a veces dices híjole paso Sí, total y eso se detuvo por muchos años de hecho había muchos modos en los cuales Twitter está combatiendo y que está confrontando un poquito este discurso de odio y también el uso de bots pero bajo la plataforma de Musk hace sentido permitir a los bots porque si no hay seres humanos que la ocupen pero tienes que decir a los anunciantes que si está en uso la plataforma entonces sabes que entre en bots a hacer lo que sea la verdad es que es incómodo es cansado y seguimos ahí porque es un vicio es como el cigarro nos puede decir de que nos va a matar y fumamos un poco así pero la realidad es que Threads promete mucho porque tiene algo que Twitter ya no tiene que es moderación y de nuevo yo sé que esto es una buena generación de cristal pero viene de meta meta no necesariamente modera al 100 tenemos quejas mil de cómo pasan cosas en Facebook que en Instagram por supuesto aparece chiste Whatsapp también donde hay moderación no sé si sabían que Whatsapp pueden leer nuestros mensajes escritos en Whatsapp para moderar en caso de que nos escriban odio no yo no tenía ni idea se pueden reportar los mensajes en Whatsapp y meta tiene un esquema para esto y hay otra cosa que decir y es que los esquemas de moderación de meta también los podemos poner muy en duda porque ocupan personas en situaciones tipo call center pero cuyo trabajo es no complejo complejísimo y suelen ser que son espacios que ahorita están demandando a meta por lo complejo que es este trabajo y lo poco que pagan son las personas que suelen estar trabajando en África o en América Latina de paso y es el trabajo de las personas que revisan contenido cada vez que le vamos a reportar a algo alguien lo ve entonces imagínense que tu trabajo sea llegar de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde a ver los abusos de violencia insultos cosas amenazas sangre gritos todas esas cosas un día entero de ver eso y tu trabajo es decir no esto si es violento o esto no es violento o sea cuando le damos reportar alguien lo ve y entonces hay gente que pues también se queja de oye este trabajo debería estar mejor remunerado y la verdad es que al parecer meta no tiene grandes prácticas con eso y si le buscamos esas noticias están ahí son muy recientes pero de todos modos sucede o sea de todos modos meta le invierte en moderar que es algo que twitter dice que no quiere hacer porque se supone que deberíamos de aguantar digo aquí la pregunta es si quien aguanta es quien modera pero de todos modos lo que ha hecho twitter es que ha vuelto de su plataforma un lugar muy incómodo y muy cansado y honestamente eso destrozó a parler eso está destrozando truth y eso está destrozando twitter y no dudo que pues ante un buzo herido llegaron los tiburones porque de paso meta siempre ha sido más grande que twitter y de paso meta tiene además una plataforma de anuncios espectacularmente bien implementada por eso facebook es tan grande y yo no dudo que eso llegará a threads también oye pues se percibe porque en esos 100 millones de personas usuarias que en 5 días alcanzó threads pues estamos muchas personas ahí como que hay una cierta esperanza de que esa plataforma no vaya a caer en los vicios de twitter quizás no se tiene tan 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 bien entendido como se da todo el tema de la moderación pero si empiezan a ver los contrastes en lo que se puede hacer hoy en threads contra lo que se puede o podía hacer en twitter pero para las personas que nos escuchan y que a lo mejor no han entrado a esta red como la describirías y que es lo que cedemos cuando entramos porque pues estamos entrando a ese ecosistema donde está facebook donde está instagram apenas Oli y yo platicábamos de lo imposible prácticamente que es cerrar una cuenta de facebook porque si no tienes que cerrar instagram y no quieres hacer eso y ahora va a suceder lo mismo con threads como andamos en esta nueva experiencia en meta de hecho no existe no existe tal cosa como cerrar una cuenta de facebook tú puedes desactivar las cuentas los datos siguen ahí o de modos más preocupantes tú puedes no tener una cuenta nunca pero por lo que suben tus amigas ya facebook hace una cuenta fantasma con tus datos para que cuando tú abras tu cuenta ya esté prepopulada con datos de lo que subieron tus amigos chicos es impresionante es que el manejo de datos es infinito de hecho hasta tienen nuestros teléfonos y tú dirás pero si yo nunca he subido mi teléfono a facebook y dices pues sí pero mis amigas si le dieron al subir agenda y ahí a lo mejor está tu teléfono entonces a eso voy a que también pueden tener una cuenta de whatsapp a tu nombre guardada por si acaso si algún día la quieres usar facebook es así y es imposible desconectarse de eso instagram también pero el tema aquí es uno de las plataformas se suelen crear desde sus primeros meses only fans no es una plataforma para lo que se le ocupa hoy por diseño de hecho no lo dice en ningún lugar es una gran plataforma para vender contenidos monetizados dando por ejemplo clases privadas si quieren dar clases de yoga ahí es un gran lugar para una clase de yoga en remoto no más que se le dio un uso en particular que definió una cultura que luego se adueñó en la plataforma y ahora la gente conoce early fans por ser un lugar de solo una cosa pero no se diseñó para eso entonces es muy importante los primeros meses de cualquier plataforma porque aquí es cuando se toma como el sabor de para qué es en instagram por ejemplo cuando lanzó teníamos fotos de tres cosas paisajes comida y gente feliz y eso sigue lo que pasa con threads es uno al parecer si contrataron a muchas personas que salieron de twitter que estaban trabajando en algo muy especial para twitter cuando estaban saliendo twitter se estaba volviendo obsoleto y fue cuando estaban comenzando a jugar con el tema de los 280 caracteres el tema de hacer hilos el tema de crecer lo que se dice porque estadísticamente saben que la gente quería escribir más de 140 caracteres pero no quería hacer grandes publicaciones tipo muro y entonces esta gente es la gente que despide Elon Musk porque los despidos fueron masivos y pues por supuesto que se los llevan para diseñar y hacer threads que en esencia es hilos o sea en threads somos personas que alguien me dijo ya somos costureros ahora no más por dejar en claro las funcionalidades en las redes sociales no se pueden proteger con sistemas de protección de derechos de autor es un poquito como los perfumes tú no puedes proteger un olor pero sí puedes proteger la fórmula que lleva al olor entonces tú no puedes proteger una funcionalidad puedes proteger el código que genera esa funcionalidad entonces si te encuentras otro modo con código de hacer lo mismo puedes por eso es que las apps de servicios de redes sociales se copian todo el santo día porque pueden y entonces en este caso es totalmente legal que copien twitter casi que tal cual y de paso la sacaron al vapor se nota que la iban a sacar en unos meses pero dijeron esto está pasando ahorita entonces sacala saca yo no sé átala con instagram no me importa instagram ha hecho esto antes antes de lanzar los reels tenían una cosa que se llamaba lazo lazo era una app y literal copia de tiktok muy buena de hecho la usé también en su momento muy divertida pequeña porque la gente no se enteró de su conocimiento y entonces como no funcionó la integraron con instagram así que esto también habla mucho el posible futuro de threads si threads no funciona es posible que lo integren con instagram que no me causaría tanto ruido instagram ya para quien lo usamos son dos apps pegadas o sea tienes las stories y tienes las fotos y como que si podrías yo siempre he dicho en una app solo de stories y una app solo de reels y una app solo de fotos pero eso divide la audiencia entonces lo pegaron todo ahí adentro y de paso esto fue lo que pasó con facebook por eso facebook es una sopa de cosas porque es como este la aspiradora de funcionalidades y cada vez se le suman más cosas y todo es la facebookización de los servicios del otro lado hay algo que decir acerca de cómo pues es o el un mosque o mark zuckerberg y mark zuckerberg era famoso por no ser ser humano o sea lo veíamos como un robot y ahora se ve como el ser humano más caliente y amable y de corazón abierto al lado de las cosas que hace el un mosque el más preocupado sí ahora de repente se ve como una persona súper relacionable y ha sido un poco de wow las cosas que hizo un mosque con todo esto entonces pronóstico reservado para el éxito de threats a mi me parece interesante vivimos en una época interesante donde estamos redefiniendo los servicios muchas cosas están en prueba en el mundo startup netflix ya no domina google no puede que no le vaya bien en la era de chat gpt tenemos ahora un twitter que está en duda reddit está en duda y puedo seguir y a lo mejor decir se acuerdan cuando todos usamos spotify netflix google y twitter ay wow los 2020 sí yo me acuerdo a lo mejor esto es algo de época y le doy la bienvenida al cambio de guardia digital de paso todo esto está pasando por los dilemas económicos que hay el internet se está redefiniendo del total o las plataformas que usamos y creo que son cambios positivos digo de nuevo después de 15 años en twitter yo creo que también vale la pena ir al próximo este fue el café de la mañana la producción es de stefanía cuartino la postproducción de pedro mar garcía y la producción ejecutiva de bianca carreto soy olivia cerón y yo alfredo lecona y yo alfredo lecona y yo alfredo lecona